muy bueno a todos soy focumero esto es focumero gaming estamos aquí un día más en estelaris con nuestra mente colmena estamos ya en los capítulos finales a no ser que despierte una crisis gorda y nos dé bastante vidilla estamos en paz casi con todas las facciones falta tenemos dos guerras pero únicamente para ser sinceros tenemos una está va a acabar en status quo no vamos a hacer nada de hecho no vamos ni a llegar podemos hacer ya la paz con ellos y es que querría status quo es que no hemos llegado nada vale status quo con ellos no hemos hecho nada y únicamente nos queda una guerra que está al cien por cien de hastío bélico que es esta luz de los viris cooperative esto también está a punto de acabar esta guerra en el último episodio no mandaron una paz a la que dijimos que no desconozco si nos dieron una segunda paz opción creo que no así que nos darán una segunda paz a la que digamos que no y la tercera ya es la paz obligatoria por el juego esas son las normas del hastío bélico desde la 2.0 así que bueno vamos a continuar vamos a intentar arrasar con todo lo que podamos hasta hasta que nos deje objeto entidad sí única el black y astute ha encontrado un gigantesco ser de energía pura en el sistema siten hay que acercarse a esta entidad un verdadero remolino de fuerzas iónicas con la precaución más extrema inconmensiblemente el propio sistema siten parece carecer por comprometido de cualquier conexión con la red de hiper vías su espaciales se desconoce si es que la presencia de esta entidad cortó esas conexiones de hiper vías o si alguna fluctuación su espacial inesperada lo atrapó ahí no obstante algo sí sabemos la señal repetitiva que captamos por primera vez es en el sistema upsot parece provenir de 7 en 3 dónde está eso a sus puestos de combate ojo entidad sí única a todas las naves vayan a sus puestos vayan a siten ya pero a lo loco no sé qué habrá ahí pero hay que hay que averiguarlo eh esto tiene más prioridad que que esta guerra incluso entidad sí única y es una calavera eso quiere decir que por lo menos sus 25 50 que has tendrá por lo menos eh vale ya hemos llegado a ver qué hay aquí pues es la primera vez que veo esta cosa y todos a poner a por este vamos a poner música guapa algo de productos buenos liberty esto starcraft vale más que horas en la galaxia quien los empire contra los cooperatives vale estos son asociados de mitra así que vale es que ahora os explico más adelante o lo hago ya rápidamente tenemos hace dos episodios se creó la mayor alianza contra la crisis black ya ya soy la crisis black ya vale por tal y como estoy comiendo la galaxia se creó un super bando vale dos dos bandos fuertes de hecho los más fuertes de la campaña que han sido united y empire se unieron para crear un super bando cuál es el problema que mitra bueno la federación de mitra y asociados que son estos dos de aquí no les ha gustado la idea y han empezado mitra mandando guerra united y en para ir ahora como defensa como respuesta a ese a ese comportamiento tan poco civilizado y poco digamos bueno poco no bastante egoísta o estúpido pues ha mandado guerra a cooperativ al final se van a matar entre ellos y yo me encontraré los escombros no bueno vamos a centrarnos en lo importante que es en este tipo que no sé no sé nunca me había encontrado lo que sí que hacer entonces es mandar aquí una nave científica para para que mezcan esto en cuanto acabemos es que no sé nunca me he encontrado con esta cosa pero tenemos aquí tres frutas que van a ir a por él de 300k será suficiente no tengo ni idea de verdad nunca me he enfrentado esta cosa parece una especie de ovni es aquí no la batalla es contra este pues estamos equilibrados con tres batallones ojito la mojiki mandar a a toda la galaxia aquí esto también viene si van a ir cuatro batallones bueno la mojiki manda a las ocho escuadras nos acercamos a esta esta cosa siónica tienen la orden de atacar en cuanto se acercan no sé por qué no abren fuego ahí está ya han abierto fuego y este es que ataca con rayos x o sea con arco de rayos que esto es un arma x rayos x que ciencia ficción no me sacaba ahí de la manga vale ya hemos también recibido el daño del titán bueno el apoyo del daño del titán mejor dicho fijaos los escudos como están tiene escudos en todo el frente a ver qué tal la espalda vale tenemos evento entidad siónica silenciada ah pues ya ha caído vale ok con la destrucción de la malébola entidad siónica que rápido ha caído ¿no? bueno éramos somos cuatro flotas de 100k es mínimo que se había quedado trapada en el sistema nuestras naves científicas podrán explorar sin peligro esta parte excepcional del espacio de provista de hipervías vale pues que venga aquí la nave científica y y lo serve alguien como lo puede sondear tendría que venir por aquí es que no, no puede venir ahora sí tiene que venir a través de este de este agujero de gusano por lo visto si este agujero de gusano daba daba conexión con esta hipervía bueno esta hipervía no este sistema hay más enfrentamiento navales esta vez no es con la mente siónica es aquí vale son refuerzos estas naves pero no sé por qué están aquí ah no son refuerzos es que las he mandado yo vale ahí viene el grueso del ejército más guerras no esta es la de antes esto es un edicto que ha terminado vale a ver si podemos tomar este sistema lo veo difícil son dos planetas ya ha caído la flota y ahora cae vale voy a tomar los dos sistemas adyacentes no puedo ahí inhibidor huele me lo imaginaba vale pues hay que bombardear los planetas el que más tenga de ejércitos hay que bombardearlo este tiene mil y este tiene cuatrocientos pues al de mil y mandamos ya a los ejércitos pero a lo loco a lo bestia de aquí también podemos mandarlos creo son de un K esto de cuánto es esta es la capital de Viris que se llama también como la facción Viris así que vamos a por ella desembarcamos ahí y de aquí ya no voy a avanzar más este es un buen checkpoint junto con este vamos a hacer aquí ya la plataforma la base estelar la mejoramos y esta flota vale va a tomar estos sistemas está todo pensado y que tal este sistema que ha descubierto el investigador estos que se vayan a a curar si tienen que curar las naves no hace falta bueno que se queden ahí hasta nueva orden o los movemos donde los muevo porque voy a empezar la guerra contra Empire hay que prepararlos pero no sé dónde quizás aquí tenemos aquí en este lado tropas no no tenemos no tenemos flotas en este lado pues ahí voy a mandar dos flotas que tenemos aquí medio alcance escudo alcance y escudos vamos a mandar las de alcance y medio alcance al lado izquierdo alcance la 5 y la 6 al lado izquierdo que son las más lentas vale de hecho no vamos a poner una de alcance en cada lado por si encontramos tropas y las otras otras cuáles son la 1 es la 1 únicamente no no puede ser tiene que haber más aquí hay más de una eh pasa es que no sé cuál es la otra es la 1 es una de escudos y otra de vale tenemos la de escudos y la de cadencia creo que era la otra que había aquí alcance escudos escudos tenemos la segunda de escudos y la primera de escudos vale pues la primera de escudos se viene aquí vale bien la segunda la quiero tener aquí y los la infantería la quiero ya colocada en sus puestos que es esto todos aquí y la infantería de aquí arriba también en sus puestos que es en otra entrada que es esta de aquí también podemos pasar por aquí pero en principio no pasaré por allí esto hay que dejar el checkpoint preparado y pasar por aquí y arrastrar con todo vale esto hay que poner las defensas antes de que esas naves despierten no se que son la verdad las que hay ahí las que han venido de otro sistema ponemos eso para que no puedan irse tan rápidamente y defensas va aquí que tal como estamos de edificios venga va ciudadela hay que gestionar un montón de cosas y por supuesto united se está se está comiendo a a los associated aquí tiene el único sistema con planeta que a lo mejor de aquí puede empezar a reconquistar algo pero negro lo veo esto es de associated no esto es de otro esto es de united creo recordar ahí está united pues va a tomar united todo esto incluido esto que ya está tomado le va a quedar a associated al compañero de mitra esto de aquí que esto va a caer en cuanto van de la guerra las naves se están reposicionando estas de aquí me las voy a cargar es que no tienen padre ni madre a esta que se acerca aquí y ya empieza la invasión y tú bombardías entonces climing climing shell este tiene no, no tiene jefe es esto fuera los unimos y los jubilamos del tirón vale investigación de tecnología no es fácil pedir más naves que que ver si son las correctas o no vale entras por favor no no esperéis la segunda orden hay que tomar este sistema tenemos muy poco tiempo aquí tenemos también ya las naves entrando en el planeta ya están dentro creo ¿no? están atacando sí vale pues fuera vosotros ponéis ahí que no hagan daño a las tropas de tierra y esto lo mejoramos que este es el choke point vamos a tomar hasta aquí hasta este punto y hasta este punto y espero que con un poco de suerte este sector de aquí y dejemos a Vairis bueno bastante tocado nos hemos comido en medio terreno suyo como va el planeta wow 800 todavía le queda hay que sacar más tropas de infantería aquí bastantes pero vamos a sacar más por aquí abajo por el sur y aquí también y estos planetas también que es la entrada a Empire por abajo tengo cuatro flotas abajo para entrar por Empire va a ser bestial y arriba otras cuatro que se van a dividir en bueno no miento tengo cuatro que van a entrar por Igarian y otras cuatro que van a entrar a por Hive del bando de Empire va a ser un va a ser bestial cuando llegue ese momento toda infantería quiero que os pongáis en ese sistema y más planetas para expandir 80% pues además este mientras que se han quedado sin habitantes porque no estaba gestionado ahí no vamos a ponernos donde esté la pues no está aquí está sí es esto la administración planetaria voy a decir esto se está terraformando vale pues que sigue así y gran hastío bélico sí ya lo sé estamos al 100% ambos bandos si por mí fuera no estaríamos en hastío bélico ¿cómo está el planeta? porque esto ya tenía que estar fuera ¿no? 500 hombres aún queda bastante ahí vale estos que vienen aquí abajo así podemos apoyar y esto tiene que tomar estos dos sistemas rápidamente aquí mantenemos posiciones este sistema quizás me sobre esta base estelar investigamos la anomalía cómo está el sistema esto ya se puede expandir por aquí hay que expandir con una nave de construcción y tenemos naves que no pertenecen a ninguna flota que vamos a romper ¿dónde están? aquí aquí están todas espero que sí unidos todas que voy a romper unidos todas que voy a romper 5,1 cash vale pues estas jubiladas antes de entrar en guerra fuera más fácil hacer esto que buscarle padre y madre ya vamos flota por flota la 3 donde está está aquí vale mantiene posiciones pues que se rehaga esto hay que mejorar lo que este es el otro checkpoint y poner defensas de batería de misiles y superordenador hemos tomado un planeta vamos a por el otro para que no nos quiten el sistema vamos a por este va cuántos habitantes hay aquí defensores 391 no voy a quitar ni las naves que bombarde con la infantería adentro todos estos dos sistemas y toda esta parte para nosotros vale ya está esto tomado que rapidez pues ahora puede ser y esta parte de aquí abajo también será nuestra y va a ir se queda a esto de todo lo que tenía que era un bando único muy poderoso era el cuarto digamos primero era Empire segundo Union tercero Mitra y este era el cuarto fijaos como se ha quedado se ha quedado que ya es el último otra vez bueno el penúltimo porque este es el último el pequeñajo este le hemos dado un duro golpe a Mitra atacando así a Cooperative porque estos son aliados de Mitra estos son asociados de la federación de Mitra que tienen guerra además con Empire Empire se los va a terminar de comer a Empire le hace falta empujar un poco a ellos también desde arriba porque si no van a van a desaparecer muy rápidamente y ya está creo que ya está tomado este planeta también ¿no? sí está tomado vale pues nada ya hemos me voy a quedar aquí no voy a llegar más lejos ahora lo que tengo que hacer es pasar aquí algún blackio de asentar un blackio de Erios pues este mismo no hace falta escudos ahí no van a llegar y hacemos los edificios este por ejemplo lo demolemos para poner monumento no la sinapsis este lo demolemos para poner por ejemplo otra cosa que falte los escudos y me falta el monumento esto es esto lo reparamos ya y el resto pues que se mejore de todos modos este planeta va a entrar dentro de un sector ya sabéis no puedo tener muchos planetas bueno este sí me lo puedo permitir tener quizás me lo quede y aquí hagamos igual esto lo mejoramos pero hace falta clínica genética hace falta por supuestísimo creo que haga rápido la población aquí hace falta escudos un monumento y el generador de escudos también verdad no el generador de escudos no la sinapsis esto es vale la clínica tengo que presentar ahí un blackio o es este mismo y hay que terraformar aparte hay también que que despejar eso pero más especialmente terraformar lo hacemos ártico ya sabéis articulando la galaxia esto los unimos en un único batallón de hecho la infantería tendría que estar unida en como mucho tres batallones todos los que tenemos por ahí tres la que entra por aquí bueno aquí entrarán dos mejor dicho aquí por aquí entrarán dos y por aquí con que entren dos más va que chutas bueno aquí reposicionando las tropas van a entrar estas por aquí abajo no hay más hipervías ¿verdad? no pues entraremos a empire por aquí abajo y también por aquí arriba hace falta otra vale esta va a ser la que se mueva ahí abajo para que entren dos por aquí por esta hipervía y dos por aquí quizás lo más correcto y lo más inteligente sería poner aquí tres y aquí una porque aquí esta puede avanzar por aquí libremente bueno no hay dos sistemas con planetas no vamos a hacer mejor eso además este sistema ya tiene inhibidor este tiene que caer muy rápidamente ¿cuántos planetas hay aquí? en este sistema habitables investigación pues lo que sea de armadura o mineral va a sacar más mineral aquí hay un planeta habitable vale pues aquí únicamente puede venir una flota no puede haber dos porque si no sería perder perder ese poderío la ponemos aquí entonces la que va a entrar por aquí ¿cuál va a ser? la de medio alcance no que entre la decadencia la de alcance y medio alcance son las que tienen que que perseguir flotas enemigas no conquistar nada está la decadencia y la que hay aquí es de alcance vale vale está bien ahora flota de transporte paradas todas estas quiero que se unan en una única flota todos aquí y aquí también hay más planetas para tomar pero antes hay que terraformar a ártico y hasta igual a ártico esto es parte del sector que tenemos aquí abajo así que no vale ya estamos en paz con estos así que no me la ponen a mí como planetas expandibles por esa razón esto que tal ártico también vale pues no sé a qué espera laia para expandir no veo por aquí muchas naves de expansión de hecho no veo ninguna ¿tienes permisos para expandir? creo que sí ¿no? todas tienes permisos para expandir vale pues si no lo hacéis vosotros voy a hacer yo esta parte es vuestra voy a asegurar vale si es vuestra expandir ahí y aquí había otro con planeta si es vuestro vale pues vamos a hacer naves de expansión y expandimos vamos a sacar de aquí varias puerto espacial nave de colonia unimos naves que también habrá que unir naves y hay que preparar ya el asedio pero como estos están en paz no habrá que preocuparse de ellos por ahora de hecho vienen aquí ¿para qué venís aquí? atravesa nuestro sistema para llegar al Empire imagino no van a volver van a quedar aislados porque este punto con el resto no puede no puede llegar tienen que pasar por aquí y aquí hay un buen shock point que va a ser muy defensivo vamos a poner un ordenador de fijación le damos un alcance y mejora tenemos un insulto recibido no sé quién será y más años a los líderes sí ¿quién se ha insultado? Empire sí pues es que vamos a ir por ellos el Imperio Blanco ya ha cumplido su papel sí, sí vosotros también de hecho ya podemos entrar en guerra con ellos ¿verdad? sí, podemos entrar ya en guerra con ellos pero voy a esperar que se posicionen las naves porque esto va a ser épico me van todas a su posición todas las naves de infantería aquí tenemos una nave de colonia parada no va a coger ya un punto ¿y esta? esto también estas son las que he mandado yo para que para que expandan vale y esto también estamos ya aquí expandidos genial ¿y este planeta qué tal? bastante amplio pero a este tipo Gaia bueno pues cogemos en Adar y sacamos una nave de colonia no hace falta lo puedo hacer de aquí planificado de expansiones en Scyten no me deja ¿y en Tannith? sí pues aquí una y ya está ¿este planeta qué tal? ¿está terraformándose? sí aquí tenemos naves de Associated no sé qué hacen aquí pero vale aquí tenemos un checkpoint no defendido sí este hay que defenderlo aquí hay que poner una base estelar si no no me la lían más checkpoint que no estén defendidos ese hay que poner ahí uno pero hay que acabarlo rápidamente este hay que mejorarlo poner cañones misiles superordenador fijación también vale aquí también estamos ya preocupados en la mejora aquí arriba ¿qué tal? este sistema es el que el de checkpoint vale se están haciendo las defensas vale bien aquí no hace falta ningún checkpoint aquí voy a entrar con todo es este el que tiene que estar ahí bien defendido ¿este qué tal? vale defensas genial este este le faltan defensas le falta Serciodela para tener sus cañones y aquí también mejora porque este es otro checkpoint que de hecho aquí mandaremos una flota ¿cuál de ellos están aquí? que lo vea está la de alcance y escudos vale aquí le da alcance aquí arriba que me limpi todo esto de sistemas y esto está sin sin sondear sin expandir y sin nada qué raro bueno este es el episodio de preparación para la guerra maravilla maravilla de la medicina la tripulación de Black y Astute ha identificado la nave cisterna abandonada en la órbita de Saiten me quedo sin aire como una nave como una nave de investigación médica avanzada su diseño sugiere que fue construida por los mismos alienígenas que crearon el desestabilizador de agujeros de gusano del sistema y que al igual que la estación lleva tiempo abandonada aunque la mayor parte de los sistemas de la nave han sufrido una degradación irreversible Prisha ha encontrado a bordo la estructura molecular de un agente neuroregenerador bastante excepcional el agente parece funcionar mediante transfusiones y es muy posible que sirva para aumentar significativamente la generación de neuronas axonas y sinapsis y se modifica para adaptarse a la neurología Blackia este agente mejorará de manera notable la capacidad de aprendizaje de cualquier Blackio a él expuesto fascinante ¿eso qué me quiere decir? ¿que se pueden mejorar los Blackios? tengo ah no no tengo ningún punto tenía tres puntos pero ya tengo este aplicado está aplicado a todos creo ¿no? si está aplicado a todos ¿este lo puedo eliminar? creo que se puede eliminar de alguna manera ahora no sé cómo crear plantilla ¿no tenemos ese superpoder? que nos ha de que nos has hablado de que nos ha hablado ¿esto es? felicidad no esto nada lo voy a dejar así me gusta cómo se ha quedado ha funcionado toda la campaña no voy a cambiarlo ahora metemos aquí más más infantería muy bien preparada lo voy a dejar aquí vamos a entrar vamos a entrar por todas dos flotas por aquí arriba dos flotas por abajo y otras dos por aquí otras dos no cuatro por aquí van a entrar cuatro pues podría mandar dos aquí arriba y empezar empujar por aquí con dos y empujar por aquí con dos lo podría hacer prepararme para eso vale aquí hay quien estoy mandando pause aquí he mandado a este vale pues y a quien más estoy mandando quien más hay aquí flota tres estos que van para allá vale no vais a venir aquí arriba dos aquí tenemos el que va a venir aquí y a la flota de tenemos una flota de cadencia que va ahí y a la que hemos ido ¿cuál es? de alcance no precisamente el alcance tiene que estar aquí es una de cadencia la que va a ir arriba de hecho no va a ir una de cadencia y una de alcance ahí arriba tienen que ser repartidas aunque aquí arriba con dos planetas hay y bastantes planetas bueno están casi todos centros por aquí abajo con quien mande una flota me llega ahí arriba el resto por aquí abajo entrando lo loco aunque si mando dos más tampoco pasa nada ve dos más dos arriba dos abajo en principio en principio mando una es que a ver estando el grueso de sistemas con planetas por aquí abajo lo suyo sería mandar por aquí todas las flotas y cada flota bombardea un planeta por eso mando aquí a una para que entre por arriba porque una puede con estos dos planetas a ver cuántas naves 42.000 de poder de flota y aquí hay otra flota de 14.000 oh pues no está mal se han fortalecido los los empire y estos ah que están avanzando por el sistema de byris como tomen byris la guerra se va a extender a la guerra con los empire se va a prolongar a dos rondas la próxima ronda para dejarlos ya hechos polvo y la siguiente para acabar con ellos esperemos que no avance mucho en byris de hecho yo pronto empezaré la guerra pero si la voy a empezar pronto tengo que estar esto tiene que estar bien defendido porque empire podrá pasar por aquí en cualquier momento mejor no voy a darme prinsa en empezar esa guerra voy a darme prinsa en mejorar los chop points y cae byris pues lo retomaré yo que remedio y bueno vamos a dejar el episodio por aquí chavales espero que os haya gustado ya hemos empujado mucho a byris byris creo que va a desaparecer en los próximos episodios no por mi va a desaparecer por culpa de empire se los va a comer y mitra no tiene manera de defenderles no esta es la única zona que pueden defender de hecho byris no va a caer no porque empire no vaya a poder porque poder tiene de sobra sino porque esta parte está cerrada y únicamente es accesible a través de vinaga que va a ser inaccesible para empire hasta que abra yo la guerra y cuando la abra me aseguraré de que esta parte está bien defendida así que byris no va a caer pero se va a quedar más o menos como associated se va a quedar a un sistema de a un sector de cuatro sistemas con planetas eso es el eso es lo que yo creo que va a pasar por el resto bueno united se va a comer a associated se lo está comiendo aquí parece que está aguantando bastante bien tiene una flota de 12.000 no pero estos son de de union no esto va a caer esto va a caer seguramente esta parte de society va a caer y esto no va a caer pero va a pasar igual que aquí con byris porque yo tengo hecho el borde y están digamos que bajo mi protectorado mitra no sé cómo estará mitra parece que no ha tenido ningún tipo de contacto con el enemigo por ahora no ha tomado nada a él y tampoco le han tomado nada a él pero será temporalmente porque cuando acaben con esta parte como union no podrá acceder aquí accederá a mitra así que bueno lo veo lo veo negro para mitra la verdad lo veo muy negro pero en cierto modo se lo tienen merecido por ni a la que han liado porque la única opción de que ellos ganaran sería uniéndose todos y por culpa de ellos la galaxia pinde de un hilo nada más chavales vamos a dejarlo por aquí como he dicho antes espero que os haya gustado like, comentéis, suscribíos y hasta la próxima chao